ha chingado si la repara yo pensé que la reparaba volvió a correr con el litro puesto lo quitamos no lo quitamos no lo quitamos se lo olvidó wey no se lo olvidó quitando bueno bueno seguimos 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 por acá tenemos a mi compa chuy que es lo que no es el sinón por acá mi compa quiere y los plebones lo quieren y que rollo que vamos a hacer vamos a competir con el carro viejón con la moto de que lo querón me va a jugar 50 metros yo sé que me va a pegar pero a pata a pata no a mi compa chuy yo creo que me va a querer subir para la moto va a ser el pedo ah ya hay que pelar gallo ya el suyo se puso un poquito al lado bueno no sé que vamos para la pista del bolson con quien y que más que va yo creo que si no lo están y que más y raquel cota y Fernando Félix pero están Fernando están pero aquí vamos para allá plebones aquí viene atrás de nosotros el que es loquerón compa tachi compa barbón y los quiere por allá no está esperando este compa sony racing y el pegueta floy y el pollo compa floy ahí nomás ahí nomás ahí nomás y como le pasaron ayer al chingazo como tú le quedaste a esa al chingazo y yo me la perdí pues porque ya no tuve chance de ir para allá pero ya lo miré otro día ya lo miré bien machina y agarrado a todos la neta wey al chingazo ándale pues aquí plebones vamos para la pista ya quien viene ahí quien viene ahí que llegamos gente chingazo madre oiga y lo que trae atrás que es el que loquerón y toda la raza llegando aquí plebones porque van a enseñar a mostrar uno que vendrán los monstruitos oiga oiga mejor que venden el monstruito que vamos a comer ahorita hay un chingazo no será de perrito de gatito de que verá quien sabe de rato pero con este hombre le entramos a la mano ahorita oiga ya se trono todo dale madre ¡Ay, papá! ¿Qué le están haciendo, Alguérez? ¿Qué pasó, Alguérez? ¿Bailó, Alguérez? Ve que está Flow llegando. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Anda perdido, mira. ¿Quién anda arriba? ¿Ha chingado si la repara? Yo pensé que no la reparaba. Oye, yo pensé que no la reparaba nomás. ¿Qué es lo que no? ¿Estás al lado? Ahora, vengase, vengase a comer, vengase a comer, a comer, a comer. Vengase a la botana. Eh, Vegeta, es que la cena con el resultado está pendiente, güey. Bueno, eso vamos a tener que ir allá, para que nos sirva bien machines locos, eh. No, no, no. Va a ir ella, su esposa, usted y yo, y el Vegeta. Y el Vegeta no se... Digo, el pollo no se quiere ir a llevar. ¿A quién le lleva el Mayuyo? ¿Quién? ¿Quién va a llevar? ¿Está cabrón? ¿Está cabrón? ¿Eh? ¿Y el Chore qué? Yo voy solo. Ah, va, no lleva a nadie, él va solo, eh. No, 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 no. ¿Cómo le dice, compagre? Dice que él se va solo. ¿Eh? ¿Eh? A ver. No, no, no. No, por el oquerón, ¿cómo te va agarrado de la mano con el oquerón? ¿Eh? ¿Eh? O con uno de los siempre padres, a ver con quién. ¿Eh? A huevo, a huevo, es lo que le digo. Sí. O simplemente le echamos a mi compa Raúl, aquí hay los dos, cualquiera de los dos Raúl es que escoja. Mira, Chore. ¿Cuál de los dos Raúl escoge? El que está más guapo. ¿Eh? A ni uno, a ni uno. No, no quiere, no quiere. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Ya va con mi compa Sony Racing allá, mira. ¿Eh? Llegó el compa Pollo Flo. Oiga. ¿Qué va a hacer? Me está haciendo quedar mal. Viguita traigo a su señora. ¿Cuándo que llegó? Oiga. A ver, neta. A ver qué está Flo. La neta. ¿Quién llegó primero? Que no lo deja venir la señora. Que no le da permiso. La señora nos dijo ahorita que le daba. Mira. Oiga. ¿Eh? Le vamos a preguntar aquí una vez. Porque Vegetta, que el pollo. Oiga. Vamos a interrumpir. ¿Sí le da permiso que venga o no? Sí. ¿Sí? ¿Y que suba muchacha del carro? Viene ella, viene él. Eh, Vegetta. Que no suba muchacha del carro. Lo más no, güey. Ah, niños, muchachos, sí. Sí, muchachos, sí. Oiga, pero hay que dudar mejor de los muchachos. ¿Verdad lo que no? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No, 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 no. ¿Qué es mixto hijo, vamos? Pues vamos. Está bien, mira. Está bien. Ya se la rola también. Oiga, ni qué. Lo que va a pasar es que después no lo van a dejar venir sol nunca. El pego. Eh. Ahora. Mira, está llegando. Oiga. 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 Oiga, aquí todo con mi copa. Para que nos sigan aquí a mi copa. Con seco oficial. Seco oficial. Ya tiene su nuevo canal, eh. Así que llegue la botana. Anda. ¿Qué tiró? Oiga, vaya con un dentista. Vaya conmigo. Le recomiendo con el doctor de La Palma, con Arturo. Porque estoy con el doctor de La Palma. El viejón de Sinaloa está. Miren, estos dientes. Veo que se les salen los dientes cada vez que baja la foto. Ok. Entonces. Ahí, yo le recomiendo hacer unos dientes. Con el viejón de Sinaloa están. Ahí estamos, sí. Aquí están los mejores mecánicos de La Palma. Y de Costa Rica. A ver, el compa Sony. ¿El compa? ¿El compa Kichiello? Ey. A ver, a ver. A ver. Este cambio. La quiero recorrer. Y se apaga. No apagó. No, me voy a dar la telepuesta de viejeta. Y no, no, no. Ya le espantó. A ver. El tubo mío mecánico. Como que ya se compuso. La Palma contra Costa Rica. Vamos a ver quién de los dos resuelve rápido el problema que trae la moto. La Palma contra Costa Rica. Kichiello y compa Sony. No, no, no. A ver, a ver. No tiene que ver el filtro. A ver, el filtro. Prendelo. Un cerillo, un cerillo. A ver. Ah, es de estar. Pues aquí está compa Kichiello. Arreglándose la moto y compa Sony. Son los mejores mecánicos. Vamos a ver qué rollo con ellos. Mienta, no. Mira. Locaron, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. O te la ve y lo queda peor. Pues sí. Una de dos. Una de dos. Así de sencillo. No, no, no. Y si no, Vegueta, Vegueta le echa mecánica también. Ahí está. Échale el húbre. Eh. ¿A dónde va a ser el húbre? ¿A dónde va a ser el húbre? No. Sí. Oye, yo le ocupaba. No, anoche no lo vio. Anoche. No, su puta madre. Está que me pondré. Pero me voy a buscar. Ahí estaba. Ahí estaba. Aquí estaba. Aquí estaba adentro. Con razón se me perdió 40 minutos. 40 minutos. Eh, anoche. Anoche buscaba como 38 euros. Ahí estaba aquí. Ay, papá. Oiga. No más sabrían. Aquí estaba el calbuclín. No, pues sí. Lo subió ahorita ya. No, pues espérase. Le van a echar mecánica. Ahí viene el mecánico. Ahí viene el señor mecánico. Ah, está quebrado. Está quebrado. A ver, a ver. A ver. Que la fallan. Sí, sí. ¿Esta madre brinca la corriente? Sí, chisfea por otro lado. A ver, otra vez. Otra vez. No vimos, no vimos. No vimos cómo quedó. No vimos cómo quedó. No vimos cómo quedó. No vimos cómo quedó. A firma. Ya hacen caramán de volada Aquí tenemos la pitufina plebe Y la dualín Y aquí está nueva, mira Este es el acabo El seco, mira Que rollo, le quiero mandar un saludo a Manuel García De parte de su compa Enseco Ahí estamos en Cielo plebe Que rollo, quiero mandar un saludazo para Santiago Cabrera Hasta Colombia, de parte de su compa Enseco No pasa nada y ahí estamos, saludos Que rollo, quiero mandar un saludazo para Gerardo Bedoya De parte de su compa Enseco, no pasa nada y ahí estamos, saludos El chobaré, el chobaré ¿Ya miren cómo la reparé? Sí, vamos, sí, vamos a ver ¿Otra vez? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ey, es mortal y cae Llore, llore, llore Mira, mira Los pegos, la inteligena, todas las voladas Va a estar buena la carrera Esta es como una tipo de revancha, gente Como una tipo de revancha porque Ya han jugado, el viejón de Sinaloa le ha ganado Y aquel dijo que ya le metió Le metió unos cuantos caballitos de fuerza más No, ya no lo alcanzó Ahí van, ahí van, ahí van Parece que ganó el negro, plebe Pero yo creo que van a jugar revancha Vamos a ver qué rollo, ahorita a ver quién ganó Vamos a preguntarle ¿Qué? ¿Cómo le fue? Está bien cerrada, hablamos otra vez Está bien cerrada, pero ¿quién ganó? Yo, que ganó él ¿Ganó él? Yo, que salmé ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice viejón? ¿Cómo le fue? Gané Ganó, por mucho o por poco ¿Qué le pasó? Yo gané, pero voy a decirte que perdí No, yo gané No, perdí usted Aquí el viejón este Lo llevaba adelante Lo llevaba adelante, no más que ya lo alcanzó Vamos a ver ¿Qué dicen Chores? ¿Qué? ¿Ganaban Chores o perdieron, la neta? ¿Va la revancha? Yo no me subí ahorita Ya perdí yo A ver si no pierdo estabilidad Oiga, no bajes el vidrio Si baja el vidrio El choro, bájalo, déjalo Y va a pedir estabilidad el carro Le voy al viejo Ya, 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 ya lo llevó otra vez el viejo Ya se lo llevó el viejón No, 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 no como buena tu buena marquina nota que vengan a bien los corredores vamos a ver cómo le fue y va a estirar que ganaste así oye sáquenle aire porque aquí se te patina por eso te digo que le saque para que se te patina aquí antes no te patinaba ahora mira que trae más fuerza dale que hago con el viejón de sinaloa si le ganó por mucho por o apenas si se miró que está tú más 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 fácil que la otra lo bueno que lo que pasa es que se nos olvidó pagar el aire en vergüenza oiga lo bueno que a los virus arriba iban a volar y no iba a estabilizar el carro todo el 100 ahorita lo va a correr el chore dicen con el mío ahí estamos aquí con el viejón 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 no y ya lo pasamos no lo volviste a bailar en los bailantes más feo comentar que todo ahí está una cura que blanco me guste el polio corre con el litro puesto lo quitamos no lo quitaba del olvido wey no se lo olvidó quitarlo oye puedo actuar curoso vamos a decirle un poco activo calmado calmado acuérdate como la cita de la llanta si no pasa nada oye tuve la carrera wey ni con tres caras que están a ostentar corre camino que el coño este va a alcanzar vamos a jugar aquí al que es loquerón así que dice déjalo 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 ¿no se viene? ahí viene así que no volvemos ahorita ahí viene 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 así viene déjalo 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 no va a ganar no va a ganar no va a ganar le vamos a ganar que es loquerón le lo meto mira lo pasamos carrera épica luis fernando félix contra que es loquerón puro sinaloa ahí estamos viejones con todos vamos vamos verles viejones que es loquerón miralo miralo el coquerón anda haciendo acrobacia estoy en la moto mira ay 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 agua 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 que no va a ver nada y el bolsón y está el bolsón hubo reunión de youtubers el día de ahora va a jugar vegetaflow de todos me quiere jugar a mí yo creo aquí si le puedo perder este carril debe este carril y le salió casco porque la meta lo pasamos primero nosotros y güey se le fue vamos a correr la moto otra vez y